Estas son 20 curiosidades sobre Hiedra Venenosa. 1. Hiedra Venenosa, cuyo nombre real es Pamela Ashley, es uno de los villanos más conocidos y emblemáticos de Batman. 2. Su primera aparición fue en el número 181 de Batman en el año de 1966. 3. Pamela Ashley era una estudiante de botánica que fue envenenada por una mezcla de productos químicos mortales que le dieron sus habilidades y su apariencia única. 4. Hiedra Venenosa tiene una inmunidad natural a los venenos y toxinas, además de una conexión especial con las plantas. 5. A lo largo de su historia, Hiedra Venenosa ha sido tanto villana como antiheroína, luchando tanto contra Batman como aliándose con él en algunas ocasiones. 6. Uno de los poderes más destacados de Hiedra Venenosa es su capacidad para controlar y manipular las plantas a voluntad. 7. A menudo utiliza las plantas como armas letales, como enredaderas que extrangulan a sus enemigos o toxinas venenosas. 8. Hiedra Venenosa es una defensora apasionada de la ecología y el medio ambiente y a menudo toma acciones extremas para proteger la naturaleza. 9. Su traje icónico suele ser verde con hojas y enredaderas que la cubren parcial o totalmente. 10. A diferencia de otros villanos, Hiedra Venenosa no está motivada por la riqueza o el poder, sino por su amor y protección a las plantas y naturaleza. 11. Hiedra Venenosa ha sido parte de varias encarnaciones del grupo de villanos conocidos como el Escuadrón Suicida. 12. Su conexión y control de las plantas le permiten comunicarse con ellas y tener una conciencia ecológica especial. 13. Hiedra Venenosa también posee una feromona floral que le permite influir en el comportamiento de los hombres a su alrededor. 14. A lo largo de los años, Hiedra Venenosa ha tenido varias relaciones y alianzas con otros personajes del universo de DC Comics, incluyendo a Harley Quinn. 15. Ha aparecido en varias adaptaciones de medios, como series animadas, películas y hasta en videojuegos. 16. En algunas versiones de su historia, Hiedra Venenosa ha demostrado tener ciertos poderes más allá de su conexión con las plantas, como la capacidad para sanar rápidamente. 17. Además de su aparición en los cómics de Batman, Hiedra Venenosa también ha tenido su propio cómic en solitario. 18. Hiedra Venenosa usa sus poderes para proteger y vengar a las plantas y animales que han sido perjudicados o destruidos por los humanos. 19. Considerada una enemiga formidable, su inteligencia y habilidades la convierten en una adversaria desafiante para Batman y otros superhéroes. 20. Y curiosidad número 20. A pesar de su naturaleza villana, Hiedra Venenosa ha sido retratada como un personaje complejo, con una historia a fondo trágica y motivaciones, entre comillas, comprensibles. 20. I 20.